Música ¡Suscríbete! 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 la calle, la calle la calle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sorry, nagsukot muna tayo, nakiusap lang si Sir saglit. Kaya sinukata natin. ¡Suscríbete! 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 en Acoba contra Alvierto yung Alvierto yung line-up ni la mano ngayon madame sila mga karamihan mga bata wala pa yung ibang matatangka nila kasama yung sinukata ko ngayon si Sir Jason Valerio sabi ang gandang pasa yun ni Sir Balthazar Ata hindi ako nagkamali kay katakutan Tama Balthazar na Tama Balthazar na Tama Sipa Pagawak Mangkuton hindi nandimunay May lumbay ulit dyan May ginawag Tami saki Mang ginawag Dibetain ko mga sa gawin Diga Pagawak Mangkuton Pagawak Mangkuton Report Gawin bali bali report Pagawak 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!